Soñar es un concepto que recurrentemente utiliza la bailarina mexicana Elisa Carrillo, pero su imaginación es tal que sus sueños van más allá de la danza y pasan por su familia y su país. Carrillo, que regresó a México luego de ser galardonada la semana pasada en Rusia con el premio Benoit de la Dance, recuerda que a los 14 años, cuando dejó el país para ir a bailar en Merlín, donde actualmente reside, tenía la idea fija de labrarse un nombre en el mundo de la danza. No puedo creer que sea esa niña o esa muchacha que se fue y que tenía sueños y cómo ha cambiado mi vida en los últimos cinco años, en los últimos dos años, cómo han pasado tantas cosas, cómo han pasado cosas que nunca quise soñar porque pensé que no iban a pasar. Sus sueños son el motor para esforzarse y lograr cada proyecto que se propone, entre ellos apoyar a las jóvenes generaciones de bailarines en México y transmitirles toda la experiencia que ha acumulado. Creo que es una manera de disfrutar la vida, realmente es una bendición poder estar cercana a una carrera que me ha aportado tanto como ser humano. Luego de la presentación del Festival Internacional de la Danza Danzatlán 2019, la bailarina también reconoció que no quería pensar en que el premio Benoit de la Danz llegara a sus manos. No me quería poner la presión, tengo que lograr eso, porque para mí lo que estoy viviendo ya con mi carrera, con lo que estoy logrando, con venir a México, ya son muchos sueños que me había imaginado a lo mejor en un momento venir al país, poder colaborar. Carrillo tampoco es indiferente ante la escalada de violencia e inseguridad de los últimos años de su país. Que haya respeto, que haya, que la gente pueda vivir con paz, que haya igualdad, que no haya tanta pobreza, pero sobre todo que la gente pueda salir a la calle tranquila. Entre las diferentes actividades destaca una gala denominada Elisa y Amigos que se celebrará el 2 de julio en el Auditorio Nacional y una audición para niños que promoverá el Stats Ballet de Berlín, la cual se concretará en el Centro Nacional de las Artes en la capital mexicana.